En la mañana me despierto y todo me parece igual Los pájaros están cantando mi nombre pronunciando están Entonces algo especial siento en la lejanía se oye que Están cantando mariposas ven a jugar es un día feliz El elefante y el conejo el hipopótamo tortuga y la jirafa se unen para cantar juntos Para mí seguro es amigo mío un feliz día te queremos saludar Que tu corazón se alegre y de amor se llene El elefante y el conejo el hipopótamo tortuga y la jirafa Se unen para cantar juntos para mí seguro es amigo mío un feliz día Te queremos saludar que tu corazón se alegre y de amor se llene